Bueno, es un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo con mucha información porque se jugó ya los primeros partidos de esta tercera jornada de la Liga Nacional y nos dieron diferentes resultados. Por un lado, pues Municipal consiguió una victoria, duro golpe para la formación de Antigua, tomando en cuenta que le ha costado mucho el poder ganar y conseguir puntos. Es un mal resultado el que consiguió el Manuel Felipe Carrera en el Estadio del Trébol, pero para Municipal es positivo, que había venido de perder ante la formación de Achopa. Así que, pues bueno, yo creo que ahí, digámoslo así, todavía no está definido cuál será el verdadero municipal que se va a empezar a observar si va a tener regularidad o va a estar gana-pierde-empata, gana-pierde-empata, como le ha pasado en anteriores torneos. Por otro lado, se dio también el partido de comunicaciones en la noche. Que es llamativo por el resultado, un empate, el gol de Lainer García, que para rescatar y para poder conseguir el empate me parece muy bueno. Es un gol espectacular, a mi parecer, de chilena. Y creo que le termina de dar confianza a comunicaciones de cara al partido internacional, que va a tener en este caso frente a Monterrey el próximo martes. Así que, creo que ha sido un buen resultado dentro de todo. Y un Cobán imperial que llegó a intentar quedarse con los tres puntos. Arranca ganando, pero que finalmente sea un empate que para Cobán, en condición de visita, no es del todo malo. Guastatoya empató con Misco. Me sorprendió ese 0-0, debo mencionar, que esperaba más de la formación de Guastatoya. Sin embargo, creo que el empate es el reflejo de que este Guastatoya está siendo relativamente irregular. Hay que recordar que en la primera jornada perdió y muy feo ante Municipal, lo cual sorprende. La verdad es que sorprende, sorprende bastante. Y por supuesto, Zacapa enfrentando a la formación de Achopa, bien por Achopa. Creo que está demostrando que está para poder competir, dando una imagen muy parecida a lo del torneo pasado. Así que, en verdad creo que este Achopa es muy distinto a lo que habíamos visto en anteriores temporadas. Porque Achopa acostumbraba a pelear por el descenso y ahora me parece que está intentando pelear por el campeonato. Aunque falta muchísimo, obviamente, pero creo que el arranque que ha tenido los cebolleros es bastante promisorio. No sé qué le ha llamado más la atención, Gustavo. Si la victoria de Municipal o que perdió la formación de Antigua u otro partido más. El empate de Comunicaciones con Cobán. O bien, pues que Achopa haya logrado ganar en la tierra de Zacapa. ¿Cómo está? Bien, José Pablo. Espero que igual, aunque tu tosecita ahí está algo rebelde en cuanto a superarla plenamente. Importante. Yo valoro el esfuerzo del chico que está tratando de mantenerse. Con diferente técnico me refiero a Achopa. Porque los cebolleros ganaron en casa a Municipal con un sólido 2 a 0 que en juego pudo ser mayor. O sea, un marcador más amplio. Y ahora expugnan la cancha de Zacapa. Donde el cuadro Gallo se quedó otra vez como pollo. Porque lo había goleado Guastatoya con una media docena. Y ahora perdió por la mínima, pero en su reducto. Hay una anotación de Elícer Quiñones que si uno analiza, José Pablo, el trío de hombres ofensivos, no jugó uno de ellos por estar suspendido. Ni jugará el siguiente partido por esa misma razón. No, y ahí cubrirá porque eso fue en el primer juego su expulsión. Me refiero al Kuki Lemus, pero lo junta con quien estuvo con ustedes en contacto deportivo ayer. Me refiero a Luis Freudán Tunches. Y Elícer Quiñones es una trilogía de hombres ofensivos interesantísima y aparte productiva para la formación naranja. Entonces yo resalto primero eso. Después, cómo pudo realizar comunicaciones sin algunas de sus piezas fundamentales como José Manuel Contreras para manejar el juego. Y Anangoró para hacer daño a los políticos adversarios directamente o en apoyo a sus compañeros. Lo de Cobán destacado también porque la formación imperial parece muy distinta, muy distinta a la que estuvo a mal traer y ni siquiera clasificó. Y de entrada para este torneo había quedado en una situación comprometida en el aspecto de los puntos. Pero de 18 comenzó al certamen, malosite que ha conseguido de entrada y muy cerca de llegar a pleno de 9. Ya tiene una cuota de 25. Entonces hay un verdadero respiro para Adrián García Arias y el desarrollo de su proyecto. Y después, en duelo de incluso finalistas, definidores de campeonatos, en los últimos tiempos se han definido 3-2 a favor de Antigua. Fue el último que ganó Municipal o ganó a Costa de Antigua. Pues no se vio bien, como que fuera apegado al color de su uniforme, como ya estuvo ayer. Lo que han estado usando también el rosado, como el caso de Mixco. Me refiero a esa formación de Antigua, como que estuviera verde todavía en desarrollo del proyecto de Doi Pesaro. Pero hay cosas rescatables. Y dentro de ellos, no sé, José Pablo, ¿qué te parece ya el debut en Liga Nacional y con asistencia incluida como hombre de relevo de Marvin Ávila Jr.? Que asistió a Romario da Silva para lo que en su momento fue el 1-2, que seguía ganando Municipal. Y luego, pues, cosas que tiene este deporte o cualquiera, la que dice, no hay peor cuña que la del mismo palo, que el considerado Antonio Mena concretó el 3-1 y alejó definitivamente de los rojos. Pues, aparte de volver al gol por partida doble en el caso de Rotondi. Pero, en esencia, él se debuta sus 16 primaveras del recoño de Marvin Tomás. No, es algo muy poco común, Gustavo. Creo que es algo muy bueno y positivo el hecho de que se esté intentando apoyar a alguien con una edad, pues, muy, muy joven. Antes, estoy casi seguro que era normal observar personas de 16, 17, 18 años jugar en Liga Nacional, pero ahora no. Ahora es todo lo contrario. ¿Sabes con cuántos debutó Memín? No, no, no. Con 14. Sí, no, imagínese eso. Y Julio Gómez, que ya lo conoces también, con 15, para darte un par de ejemplos. Así, todavía atrás de la edad de Marvin. Y como apuntarse eso era, pero, no te digo de todos los días, pero sí era muy común en otros tiempos. Sí, hoy en día, ya no sé si, de hecho, hoy en día, lastimosamente, pues, lo más normal es que debuten a los 20, 22 años. E incluso se habla de que a esa edad son los jóvenes, las futuras promesas, ¿verdad? El fútbol nacional, pero bueno, yo creo que Marvin es alguien que ha demostrado que tiene mucho talento, mucha calidad. Hay que verlo de menos a más, me parece. Y él va a ir adquiriendo esa madurez deportiva que necesita para poder ser una pieza clave trascendental. Al final, a nivel de selección y, por supuesto, a nivel de liga, creo que tiene que consolidarse. Pero hay que llevarlo poco a poco. Lo que sí es cierto es que el talento lo tiene y ha demostrado que tiene un futuro bastante, bastante prometedor, Gustavo. Bueno, para dos cosas. Una, el contacto deportivo estará llegando mañana, día de la Virgen de Candelaria, 37 años. De ellos, una cantidad muy amplia a nivel de los diversos recorridos radiales que se iniciaron en la extinta festival, la extinta Rumbos. Y luego, en otras cadenas, otra que existe, que me has estado hablando últimamente, que es La Red, que por ahí estuvo también directamente, y luego rematando la etapa radial en Nuevo Mundo. Así que, 37 años, pues, 10 años más que la edad de José Pablo, pues, es ya un tiempito significativo. Y lo otro es, ¿qué pensás de ese cruce? Xe-Xi, Xela, Xenavajul empatados a 19 puntos, por un lado, y el de Malacateco contra el Colerazo, Cuatepeque, como cierre de esta fecha 3. Bueno, yo creo que Malacateco va a ganar, lo tengo claro, me parece que va a sacar una victoria en su cancha, en su campo. Sería muy extraño, realmente, que no fuera así, y que Cuatepeque terminara sumando en condición de visita. Y con el Xelajú, Xenavajul, me parece que es un partido muy clave, muy trascendental en todo sentido. No sé, no me quiero ni imaginar la ansiedad o el estrés que puede llegar a sentir a Marín y a Toro, ¿verdad? Porque es una presión muy grande el saber de que está obligado a ganarse así en el Mario Campo Seco. Pero, como puede que lo logre, puede que no. Yo no descartaría, en verdad, a Xenavajul, por la importancia y relevancia del partido, que va a intentar hacer daño en condición de visita. Así que, es un juego crucial que puede comprometer a uno u a otro con el tema del descenso. Bueno, pues ahí está entonces la clara, y desde luego estaremos de vuelta mañana para platicarles incluso de la Liga Española, que tendrá en unos minutitos nada más ya el cierre de la jornada 20 con la repesca de resultados. Barcelona 1-0 a Sazuna, Atlético de Madrid 2-1 a Guayacano, y lo que hoy se va a producir en la cancha del equipo azulón, como se le conoce al Getafe, recibiendo al Real Madrid, que en caso de victoria tomaría por puntuación solo el primer lugar de la tabla de la Liga Española. Así que, gusto saludarles y hasta mañana.